Dice que hay que listar la tachuela y el martillo, porque nos vamos en el torrente de Zapatero. Sí, señor, ya viene la señal de Radio República y Radio Provincia. En el torrente de Zapatero, esto es filmaciones. Cuari. Vamos a ver, filmaciones. Cuari, esta noche es Tito Gutiérrez. Y en breve vamos a tener la señal de Radio República, la campeona, Radio Provincia, Manasarro, Canajagua. Y en el torrente de Zapatero le corresponde la entrada, el borrador con Crenzano, bien llamado, Rufino de León, Guerrero, fíjate, por Radio República, en breve y provincia. Y filmaciones, Cuari. ¡Ajá, gracias! ¡Chispa! ¡Viva! ¡Vamos, Belisario! Y Ricardo Aguilar. ¡Venga la mujer bonita! De mis amores Y oiga la muchacha linda Sin ella no vivo yo No me quieras tanto Porque no merezco tu amor Déjame cantando mis canciones con mi acorde Viene un año nuevo más Luis y una nueva esperanza Otro año de enseñanza queriendo alcanzar la paz Haciendo al hombre capaz para la conciliación Para que haya comprensión entre los seres humanos Y se quieran como hermanos por la paz y el perdón ¡Fuera guitarra! ¡Qué bien! ¡Qué bien esa guitarra! ¡Guitarra, guitarra, llanera! ¡Por ahí! ¡Ricardo Aguilar! ¡Belizario Guerrero! ¡Ahí vamos! Nuestro amigo Felipe Pérez Y sus hijos que lo acompañan ¡Hombre! ¡Saludos grandes! La gente de Hijo de Dios El Copé de Olada ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A la guitarra bella! Déjame un recuerdito Déjame un recuerdito Y no te olvides de mí Déjame un recuerdito Déjame un recuerdito Y no te olvides de mí El año nuevo ha llegado Anunciando un nuevo día Entre el beso y la alegría El mundo lo ha proclamado Hasta el abuelo ha bailado Olvidando su tristeza La abuelita canta y reza El gallo canta en la rama Se espera otro panorama Cuando un año nuevo empieza ¡Ajá! ¡Yepa! ¡Qué bien guitarra! ¡Qué bien guitarra! El Víctor Bernal está por ahí El amigo Bisuete ¡Qué saludo! ¡Gente a la mesa! Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida se fue con ella Con ella, con ella, con ella Con ella, con ella se fue mi vida Venga la mujer bonita Bonita de mis amores Ay, yo tengo mucha plata Para gastar, ay, mentira, mentira Yo no tengo nada Al limpio, oliguerero Joguemos pa' que reaviva La fe del hombre cristiano Con el pensamiento sano Y la actitud positiva Para que el mundo reciba Del cielo la bendición Tenemos al corazón Amor por la humanidad Como obra de caridad Por la paz y el perdón Guitarrita rastrojera Dios mío Por ahí, guitarra Estamos en la lleguada de Natá Será de Benito Gray Debe en el camino, hombre Oiga, la morena bella Voy yo a morirme por ella Oiga, la cholita hermosa Lástima que no me quiera Ponte mi madre Ese trajecito Que te ponías cuando me esperabas Ese que tiene flores pintadas Dos mariposas y un pajarito Muchos cohetes han sonado Entre todo el vecindario Ya lo anunció el calendario Que murió el año pasado El pueblo está entusiasmado Por el ritmo y la cerveza Se olvidó de la tristeza Que hace poco lo abatía Se siente mucha alegría Cuando un año nuevo empieza Voy a pedirte un favor Que cuando hables de mí No digas que todo acabó Porque un amor Aunque muere así Yo esperaré varios días Yo esperaré muchos años Y si Dios me da un siglo de mi vida Allí moriré yo esperando Con una familia unida Con su formación cristiana Se espera un mejor mañana A la máxima medida Mejorará nuestra vida La mutua cooperación Del hombre en fraterno unión En este año que empieza Si el mundo cristiano reza Por la paz y el perdón Que se acaben las guerras En este mundo Que se acaben las guerras La gente del cortezo Saludos La gente en la laguna De Calobre Mañana si Dios quiere Se cae de Villarreal Payas a caballo De Calobre No puede dejar La paz y el perdón De la vacuna Ya era mucho Y ya era mucho Ay, ay, que me voy Ay, ay, que me voy Ay, ay, que me voy Ya se fue el año viejo Quedan recuerdos guardados De objetivos realizados O de infortunios complejos Ay, al mirar al espejo Más ganas en la cabeza Más arrugas, más tristeza Más tempestad sin bonanza Pero también la esperanza Cuando un año nuevo empieza Así es, hermano ¡Lleva! 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 Cualquier radio, 93.9. Los guitarristas son... Del Insayo Guerrero y... Aguilar. Ricky, yo estoy medio sueldo en este oído, así que... Ricardo Aguilar, la cámara del amigo Guari. Irvan Siones, Guari. Luis Guerrero. Hoy enfrentándose a... Un vino de León. Aguilarme, señora, le van a poner verso el presidiario. Es así que se llama. No, ¿cómo qué?